Hace unos días les compartí un video de un nenúfar tropical, la variedad tina, y les expliqué un poquito la reproducción a través de los hijuelos que da la planta desde la hoja. O sea, habíamos visto que había un botón en el centro de la hoja que se comenzaba a hinchar y después en ese lugar crecía un hijuelo con hojas y raíces. Por supuesto, después había que separarlo de la planta madre o dejarlo que se separe solo y plantarlo en un contenedor con tierra colorada más bien arenosa. Eso lo aclaro porque gente que ha plantado hijuelos con tierra de jardín negra, con mucha materia orgánica, se le pudrieron. Entonces, lo importante siempre es la tierra que utilizamos. No debe tener materia orgánica. Sí le vamos a incorporar fertilizante de disolución lenta, pero no tierra rica en materia orgánica, porque eso no solo pudre el agua, puede traer desarrollo de algas, sino que también pudre la planta. Bueno, como les dije, de ese botón se origina la plantita. Voy a cortar acá una hoja para que ustedes puedan volver a apreciar el botón. Desde allí se origina la nueva planta. Por eso decimos que es un nenúfar vivíparo. Bueno, lo que les quiero mostrar ahora es la plantita que en su momento separé de la planta madre y la planté en un contenedor. Recuerden que había plantado una plantita muy chiquita, que apenas tenía dos o tres hojitas. Fíjense cómo ha desarrollado. Entonces, recuerden, importante la tierra colorada y no tierra negra rica en materia orgánica. Gracias. 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 Gracias.